Y Robert Ball, el de la pisadita, el del movimiento, aquí sí fue efectivo y no sólo estéticamente bello lo que hizo. Llegó al final, le ganó la espalda a Sasponsava, el que había salido, cubrió la espalda de Dematey y lo esquivó al arquero. Le pegó el arco porque la quería resolver él. La pelota dio en la base del palo y llegó Zárate de frente para meterla dentro del arco. El 1-1 está bien. ¡Miren la pelota al área! ¡Lujambio! ¡Gol! ¡Gol del decano! ¡Gol de Atlético Tucumán! ¡Qué minuto fatal! Todavía lo festejaba el empate del equipo de Cravioto. Llegó el goleador, llegó el uruguayo. ¡2-1! El partido está tremendo en 39. Bueno, justicia corta, la de San Martín. Bueno, es que acompañado del festejo llegó la distracción. Y en la distracción sacó rédito Lujambio. Un pase parga de Rodríguez a espalda de los centrales. Y Lujambio hizo lo que mejor sabe hacer, definido. Cuarto gol. Con suspenso. Y después con el arco vacío. Usted decía, cuarto gol de Lujambio en el campeonato de la temporada. Y solo tres veces se fue en desventaja en los primeros tiempos atléticos de Tucumán. Y es el primer gol de Zárate. Con la camiseta de San Martín. Se encendió el juego.